Y estamos en Macuspana, sí señor Y entramos por Boulevard, Carlos Amarrazo Macuspana, tierra mía, que bellas son tus veredas Que lindos son tus paisajes, que chulas son tus mujeres Por eso es que el mundo entero, Macu, Cabella te dicen Y no porque no los digan, y no porque si tú eres Tu pueblo tiene su historia, según plática mi abuelo Que para tirar los patos, había que tumbar el palo Eres tan lindo y hermoso, pues tienes lindos lugares La Villa Benito Juárez, es un pueblo primorosa Sus Gapenex y la Cuba, son dos lugares juntitos Por eso sus habitantes se llevan re de bonito Belén y Morelón, Aquiles, Zerdán, Tierra colorada Y Tepetita, también Omnitzales, Limano, Blandín Y muchas colonias y ranchos también Macuspana, tierra mía, que bellas son tus veredas Que lindos son tus paisajes, que chulas son tus mujeres Por eso es que el mundo entero, Macu, Cabella te dicen Y no porque no los digan, y no porque si tú eres Tu pueblo tiene su historia, según plática mi abuelo Que para tirar los patos, había que tumbar el palo Eres tan lindo y hermoso, pues tienes lindos lugares La Villa Benito Juárez, es un pueblo primorosa Ciudad Peles y la Cuba, son dos lugares juntitos Por eso sus habitantes se llevan re de bonito Belén y Morelón, Aquiles, Zerdán, Tierra colorada Y Tepetita, también Omnitzales, Limano, Blandín Y muchas colonias y ranchos también ¡Qué bonita es la tabasqueña, sí señor! Y más la de Macuspana ¡Y arriba mi tumbapato!